Un saludo fraternal en tiempos del confinamiento. La sociedad en riesgo, sobre la cual varios intelectuales llamaron la atención a comienzos del siglo XX e inicios del siglo XXI, hoy nos muestra su cara más trágica ante la incertidumbre que viven millones de personas sometidas al confinamiento, producto de las medidas urgentes y necesarias que se tomaron para enfrentar la pandemia del COVID-19. En Colombia, más del 50% de la población vive de la informalidad, es decir, viven en riesgo. Situación que va a producir en el corto y mediano plazo expresiones de movilización espontánea y organizadas que narrarán mediante sus acciones legítimas la tragedia que tienen que vivir, producto de estar preparados como sociedad para mitigar la vulneración de los derechos concernientes a la dignidad humana de las personas, como son el trabajo, la salud y la educación. La protesta social es un mecanismo que hemos construido socialmente para llamar la atención sobre los deseos, angustias y aspiraciones que tenemos como sociedad. Mal haríamos al de legitimar su justa demanda. Es momento de reajustarnos, principalmente en las instituciones sociales que hemos diseñado para garantizar el goce efectivo de los derechos de las personas. Sin estos ajustes, correremos el riesgo de replantear asuntos ya resueltos en el terreno de la ética, como la vida y la dignidad humana. Es decir, los manifestantes que se encuentran en las calles exigiendo garantías para su vida y dignidad van tejiendo entre sus acciones la legitimación de causas ante reclamadas, como la dignidad laboral, la renta básica obligatoria y de supervivencia, la salud, entre otras exigencias orientadas a fortalecer el buen vivir de las personas. Hoy, la atención humanitaria y social debe rescatar los modelos de acompañamiento que construimos como sociedad históricamente. No es momento de repartir ayudas de forma individual, de crear nuevos andamiajes para sostener la crisis. El Estado y el mundo deben tomar como referente las organizaciones de asistencia social humanitaria que han acumulado amplia experiencia para atender esta crisis. Organizaciones religiosas, no gubernamentales, movimientos sociales deben ser los primeros llamados para acompañar la distribución organizada y equitativa de las ayudas humanitarias. Por supuesto, con los andamiajes nacionales y supranacionales que construimos con lo poco que aún nos queda del Estado de Bienestar. Un feliz día.